Hola, les cuento, esta es mi seña y mi nombre es Paula y soy parte del consejo directivo de FENASCOL. Ahora tú, preséntate. Hola, esta es mi seña y mi nombre es Viviana. Hago parte de la asociación de sordos de Risaralda a su risa. Pero debo decir que no solamente nosotras dos estuvimos en un espacio que ya vamos a mencionar. También Henry Mejía, director general de FENASCOL y José Leal como consejero que hace parte del CND o Consejo Nacional de Discapacidad. Estuvimos en el Ministerio de Transporte el jueves 12 de octubre debido a que en días anteriores se generó una conversación desde el Consejo Directivo, el director general de FENASCOL y con Azorriza a raíz de uno de los Instagram Live que se realizaron hace poco donde vimos la inquietud generalizada de la comunidad sorda del país con respecto al tema de la licencia de conducción. Atendiendo a este llamado citamos a las autoridades competentes a una reunión. ¿Pero a qué se debe la implicación de Azorriza en este proceso? Cuéntanos. Perfecto, gracias consejera. Quiero contarles que en la ciudad de Pereira tenemos un club de motociclistas sordos muy numeroso que han venido enfrentando barreras frente al proceso de renovación de sus licencias de conducción. La inconformidad se relaciona especialmente con los Centros de Reconocimiento al Conductor o CRC. Hay sordos que han acudido allí para realizarse los exámenes médicos y se los han negado y esta renovación de licencias es un tema urgente para muchos. Esto es algo que hemos identificado y analizado desde Azorriza. Además, con el apoyo de una líder sorda del territorio, Caterine, esta es su seña, gestionó el contacto del director del Instituto de Movilidad de Pereira y logramos que algunos líderes sordos pudiéramos reunirnos con él para hablar sobre el tema. Otra de las acciones desarrolladas fue la reunión entre líderes sordos del club de motociclistas, representantes de Azorriza, población sorda y un invitado representante de una CRC donde se debatió la situación y cada parte expuso su argumento. Todas estas reuniones son evidencias que hemos recogido desde Azorriza y son acciones que reflejan la preocupación común de las personas sordas en el territorio nacional al vivir la misma situación de enfrentar barreras en estos procesos. Esto fue presentado a las instituciones responsables aquí en Bogotá. Pero, antes de continuar, ¿quiénes son ellos? ¿Con quiénes dialogamos en la reunión que mencionaste, Paula? Como vieron en las fotografías, habían diferentes funcionarios en esta reunión, como por parte del Ministerio de Transporte, la asesora del Viceministro de Transporte, funcionarios de la Agencia de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transportes y parte del equipo de atención a víctimas de la ANSB con enfoque de discapacidad. Allí se abordaron muchos temas alusivos a las licencias de conducción, las dificultades para la renovación de las mismas, la falta de ajustes razonables, la falta de atención, entre otras dificultades a nivel nacional, haciendo énfasis en los CRC, los Centros de Reconocimiento al Conductor, los cuales dentro del proceso están a cargo de validad, por ejemplo, el estado de salud visual del conductor, su audición, si su condición física es la adecuada para conducir, entre otros aspectos relacionados al estado de salud de la persona. La situación que expuso a Sorrisa promovió una futura reunión con representantes de las federaciones de CRC, invitando también a la ONAC. Este es el organismo nacional que tiene como función la acreditación de los CRC y pues que hasta el momento no ha dado una atención suficiente y necesaria a esta situación afectando el accionar de estos organismos de apoyo al tránsito. Esa situación será abordada en el próximo espacio de conversación, pero ¿cuándo se hará esta reunión? Será el próximo 26 de octubre. Los invitados a participar serán personas que hagan parte de las federaciones de la CRC y de la ONAC. El espacio será realizado de forma híbrida para contar con el testimonio de CRCs de diferentes territorios del país. Invitamos a la comunidad sorda colombiana a que nos compartan sus experiencias tanto positivas como negativas en procesos que estén relacionados con los Centros de Reconocimiento al Conductor o CRCs. ¿A dónde pueden enviarnos sus evidencias? Sí, al correo electrónico, pero es muy importante adjuntar fotografías, videos, oficios, denuncias, detalles de su situación para presentar estos insumos al Ministerio. Ojalá puedan enviarnos esta información antes de la fecha de la reunión. Veamos cuál es el correo electrónico. Contacto arroba fenascol punto org punto co.